Internet. Ay, Héctor, pareces niño como el Uriangato. ¿Va a obligar a sus hijos a regresar? No, no, no. Pareces niño. Pareces niño. ¿Cómo el Uriangato? A ver, otra vez. Ok, sí. Internet. Ay, Héctor, pareces niño como el Uriangato. ¿Cómo? ¿Cómo el Uriangato? No es de comer. Hay que darle felicitaciones. A ver, otra vez, hasta que no le salga bien. Está bien, está bien. No, no, no. Mejor le mandamos a la escuela porque la hicieron mal la lectora. Y le sacamos una lana. Pero de allá va a regresar diciendo, voy a leer. Internet. Ay, Héctor, pareces niño. ¿Cómo el Uriangato va a obligar a sus hijos a regresar a donde sabe no estarían tan bien como allá? Como padre, sería egoísta que por no querer estar solo los molestara con eso. Pues sí, tienes razón. Pero también dijo que se vaya él. Sí. Que se lo lleven. Reunir la familia. Y no estar siempre con la nostalgia, con la preocupación, con la extrañar y no poder hacer nada de emergencia si se ofrece. Pero es que pasa algo más allá con el extrañamiento, vamos a decirlo así. Se te olvida. Te acostumbras a vivir sin tu familia. Es como te acostumbras a vivir sin algo. Y luego ya no lo necesitas, no lo extrañas y no lo quieres. 55 años, Guillermo Jiménez Hinojosa, de Magdalena Contreras. Para Héctor y Manelic. Ya dejen vivir al Uriangato su vida. Solo él sabe por qué se fueron sus hijos. Pues estamos platicando. Y estamos también calculando cuál sería su vida, su existencia. De tener a toda la familia reunida. Oiga, si no se trata aquí de que dictemos el destino. No. Al revés, estamos preguntando, tratando de entender por qué. Sí. Fíjese que ni así se juntan. 55 años en Naucalpan, María Concepción González Guzmán. Dado a que el programa nos encanta a mi familia y a mí, quiero mandar una felicitación de cumpleaños a mi amiga Hortensia Becerril Trejo. Está cumpliendo como 53 años. Hace muchos años no la veo. Como 30 años. Íbamos juntas a la primaria Diego Rivera en la colonia Adolfo López Mateos. Ojalá que esté escuchando. Le pedí, le perdí la pista. Un saludo a todo el equipo. Me da la impresión que el Uriangato ha de ser mi pariente. Porque mi madre es de Uriangato. Se llama Adela Guzmán Guzmán, quien lleva como 40 años viviendo en la Ciudad de México. Estos dos sí se juntan. Checo e Isidro. Transformados en Caín y Abel. Me tienes en el olvido, vida mía. Que vuelvas y no te vayas por mucho tiempo. En mi alma se encierran celos por tus leyes. Y siento cuando te tardas que no me quieres. Me tienes en el olvido y estoy muy triste. Y quiero saber si en tu alma mi amor existe. En mi alma se encierran celos por tus leyes. En mi alma se encierran celos por tus leyes. Y siento cuando te tardas que no me quieres. En mi alma se encierran celos por tus leyes. Me tienes en el olvido y estoy muy triste. En mi alma se encierran celos por tus leyes. Y quiero saber si en tu alma mi amor existe. En mi alma se encierran celos por tus leyes. En mi alma se encierran celos por tus leyes. En mi alma se encierran celos por tus leyes. Sí, tengo uno. ¿Algo más? No, nada más uno. ¿De lo olvido? No sé cuánto. No sé, se me quedó 15 años para venir. Ah, sí. Sí, sí duró muchos años para arreglar. ¿Y luego ya no va a regresar? ¿Nunca? Pues yo lo más seguro, pienso que es lo más seguro, que ya no regrese. O sea, tiene ya su familia, su esposa es de allá y pues también sus hijos. ¿Y tú nunca has ido para allá a verlo? ¿Qué crees que no? Y ni ganas me dan. Ah, chis, ¿por qué? De veras, no, no, no. Gracias, ya tenemos. No me llama la atención si mi hija vive en Laredo y ni allí quiero ir. No, no, no me gusta. Eso es lo que pasa con la familia que se distancia, ¿no? Por ejemplo, se va perdiendo el cariño. Hasta se nos olvida cómo somos, el rostro de uno. Y ya no se acuerda cuando uno llega a venir a su tierra. Oye, ¿cuál es mi papá? Ese que va pasando ahí. Papá, papá, ya no lo conoces. Ya, este, a lo mejor ya está más gordo, enflacó, o ya tiene canas. Y se pierde el cariño ya, no, pues para que ya se fue, pues hay que se quede. Y ya, ya no hay amor para la familia.